Y hoy nos acompaña aquí en el estudio la delegada de Bienestar en Baja California Sur, Janssen Baiselbon Calderón, a quien agradezco que haya aceptado la invitación, porque son muchos los temas que hay que platicar con la delegada, pero los vamos a ir platicando en las próximas semanas con ella. Por lo pronto un tema muy importante es el pago de las pensiones, el ingreso de jóvenes a este programa de Construyendo el Futuro, y bueno, las becas en general. Platíquenos, Janssen, cómo van con este pago de pensiones, cómo se han estado organizando y si hubo un incremento en el padrón. Claro que sí, Sara. Y mira, en este sentido es bien importante para nosotros estos espacios que ustedes nos brindan, porque como estamos haciendo estos ajustes que durante el año 2023 hemos ahora sí que bancarizado a todas las personas, pues ya han generado algún tipo de dudas sobre cómo son los pagos. Entonces, le recuerdo a toda la población que un mes pagamos pensiones y el otro mes inscribimos. Entonces, ahorita, durante el mes de septiembre, estamos en el pago de las pensiones. Antes, los pagos duraban todo el mes. Íbamos a todas las comunidades a pagarle a las personas en efectivo. Una vez que empezamos a construir los bancos y que empezamos a bancarizar, a partir del 2020 empezamos a darles tarjetas de Banco Azteca y de Banco Banorte. A partir ya del 2021 empezamos a darle a las personas las tarjetas del Banco del Bienestar y Baja California Sur fuimos de los primeros en bancarizar. De hecho, ya para marzo teníamos alrededor de 6 mil personas, de 72 mil que les pagamos las pensiones. De 72 mil, solo 6 mil les pagamos en efectivo. Y ya para el mes de mayo teníamos 300 personas que solo les pagábamos en efectivo. Esto es porque, reitero, nosotros en Baja California Sur tenemos bancos. Aquí lo relevante, Sarai, es que las personas que tienen una tarjeta, recuerden que es una tarjeta como cualquier tarjeta de débito, con la que pueden pagar en cualquier tienda de autoservicio, con la que pueden hacer retiros. Van a una tienda, compran, me decían en algunas tiendas, 15 pesos, 50 pesos, y les permiten retirar entre 2 mil y 3 mil pesos diarios. Y no se les cobra ninguna comisión. Y, por supuesto, en el caso de las personas que viven lejos de algún banco del bienestar, porque solo tenemos 9 en todo el estado, más bien 10 en todo el estado, 9 fueron las que construimos. Vamos pensando a alguien que vive en Heroica, Muleje, que solamente en su comunidad hay banco de una casa comercial, pues se va a gastar 500 pesos o 300 pesos en ir a Santa Rosalía, al banco del bienestar. Entonces, puede en el banco comercial, pues por 30, 40 pesos, pagar la comisión y retirar el 100% del recurso. Entonces, estas son alternativas que aún la gente no ha entendido muy bien, porque, reitero, es un proceso de cambio que estamos haciendo en los pagos. Otro cambio que hicimos ahí fue que, al principio, este año que empezamos los pagos de las pensiones, empezamos a pagar por letras del primer apellido de las personas y se empezó a hacer un ajuste. Tratamos en dos bimestres pagarlo en dos semanas. Sin embargo, en el mes de julio hubo mucho problema por la saturación que había. Yo aquí insisto en que este es un proceso nuevo, que obviamente hemos tenido intermitencia en algunos bancos, ha habido situaciones, ahorita platicábamos, Araí, de que les estamos poniendo carpas a las personas para que no estén mucho en el sol, estamos poniendo sillas, por el calor nos han pedido que les demos agua a las personas y, sobre todo, que haya compañeros en los bancos para ayudar a los adultos mayores a usar correctamente su tarjeta. Le recuerdo también a la población que sí necesitan hacer uso de la ventanilla, es decir, que ir a cobrar en ventanilla porque el cajero automático no funciona, solo lo puede retirar el dinero, el titular de la tarjeta y lo único que le van a pedir es la tarjeta y su identificación. En algunas ocasiones me han estado preguntando que si tiene que llevar todo el expediente, qué acta de nacimiento, cosas de esas. No, nada más presentar su copia de su identificación y su tarjeta. En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, el ingreso, ¿hay un tiempo para el ingreso? ¿Y cierran la convocatoria? ¿Cómo están en este momento? Fíjate, Sara, y que ahorita también es un muy buen mes porque hay muchos jóvenes que desafortunadamente por las situaciones de las universidades de los ingresos pues se quedaron sin alternativas de estudio y es donde venimos ofreciéndole a los papás que puedan ingresar a esta alternativa. El día de hoy iniciamos con el ingreso del registro de los jóvenes. Todo el registro es en línea, no hay una oficina a la que tengan que ir. Los jóvenes entran a la página jovenesconstruyendoelfuturo.stps.go.mx Allí llenan un formulario, suben su documentación, que es muy sencillo, su comprante de domicilio, INE, CURP, y dicen cuál es su interés de capacitarse. Y con eso ya les llega una validación de que todos sus datos están correctos, se les da un código QR, se les da la clave para entrar a la plataforma y con eso ya se le da seguimiento al programa. 6,310 pesos es lo que cobran los jóvenes de manera mensual durante 12 meses y al final se les da una constancia de la capacitación con lo que ya tienen una experiencia. ¿Cuál es el número de becas que ustedes tienen aprobadas para darle a jóvenes en Baja California Sur? ¿Hay un tope? Sí, fíjate que por eso estamos ahora ahí haciendo mucho la promoción porque el periodo anterior que tuvimos de ingreso al programa, que fue del mes de julio, nos quedamos con 500 espacios para jóvenes de La Paz y de Los Cabos disponibles. Es decir, que necesitamos hacerle más promoción. De hecho, por ahí estuvimos en Los Cabos haciendo recorridos en la Colonia Caribe para hacer promoción del programa. Cualquier negocio puede, es más, o sea, si alguien en alguna comunidad tiene alguna fabricación de algún producto artesanal, al sobrino, al nieto, puede registrarlo. No hay problema que haya alguna relación familiar. Tal vez es una desinformación. A lo mejor ellos creen que crean un compromiso, ¿no? Pero es una oportunidad para los jóvenes de aprender. Así es. Y sí hay un compromiso de que los jóvenes vayan durante 20 horas a recibir esta capacitación. El personal del programa sí lo supervisa, pero, pues, al final no es un compromiso mayor de lo que ya sabemos. El mecánico, ¿a quién va a capacitar? Pues, a su hijo para que se haga cargo del taller. Entonces, no es que esté desviando el programa. Delegada, y finalmente yo le preguntaba cuando llegó y se sentó aquí en este estudio acerca de por qué tanta gente afuera del banco que está en la Colosio tuvieron que poner unas carpas. Yo decía, bueno, no hay otra forma de que la gente pueda salir y entrar del banco y que no observemos tanta gente en el estacionamiento de los bancos. ¿Qué está pasando en ese aspecto? Claro, aquí, como ya todas las personas están cobrando a través del Banco del Bienestar, antes les recuerdo que teníamos 17 instituciones bancarias y todas esas 17, que son 72 mil en Baja California Sur, pues, estaban ahora sí que recibiendo el pago de diferentes sucursales del banco. Entonces, ahora todas se concentran en estas 10 sucursales del Banco del Bienestar y es por ello, Sara, y que te comentaba que primero sí estamos haciendo esta difusión de que funciona igual que cualquier tarjeta de débito, que ellos pueden ir a pagar, pueden ir en una tienda de autoservicio retirar, compras 15 pesos, 50 pesos, y el mismo cajero sin que hagas ningún otro trámite te dice, deseas retirar dinero de tu tarjeta y tú dices sí y no te cobra nada más que por haber comprado una compra mínima, te digo, de 15, 30 pesos. Entonces, y son 2 mil pesos lo que pueden recuperar, recibir de manera diaria. Entonces, en dos visitas al súper puedes hacerlo. Otro detalle también, Sara, es de que creen que tiene que ser solamente el, pueden ir otra persona también a retirar el dinero cuando lo funcionan los cajeros, ¿no? Y puedes dejar dos o tres días pasar después de que se te deposita el recurso. Es decir, el recurso va a estar ahí, no lo van a mover, no es necesario ir el día que se hace el depósito, incluso pueden no ir al banco, pueden ir a cualquier tienda que obtenga este convenio con ustedes para poder retirar, hacer la compra y retirar, como cualquier tarjeta. Exacto, es este, el uso de cajero retienen el chip este de Visa y Mastercard y entonces pueden hacer el uso de cajero. ¿Cuál sería el mensaje final para quienes nos ven en televisión, nos escuchan en radio y nos siguen en redes? Recordarles a las personas que las pensiones ahora son un derecho, que por eso nadie se las puede quitar, que se les deposita y que la única forma en que dejen de recibirlo es porque Renapo nos notifica que ese CURP está dado de baja por una defunción. Entonces, tengan esa confianza y esa tranquilidad de que a partir del día que nosotros les damos a conocer el calendario, a partir de ese día su dinero está disponible y pueden hacer uso de él como cualquier otra tarjeta. Muchas gracias, Jansen Baizelbon Calderón, delegada de Bienestar en Baja California Sur por acompañarnos en Subcalifornia. Muchos éxitos. Gracias. Gracias. Vamos a unos anuncios. Ya volvemos.